Aunque durante su campaña no presentó un plan alternativo para garantizar el agua en el Estado en un futuro, el excandidato a la gubernatura, Fernando Elizondo, consideró que en 2015 un mensaje divino impidió que se realizara el proyecto Monterrey 6. Durante su periodo como aspirante por Movimiento Ciudadano en 2015, Elizondo Barragán fue uno de los principales opositores del acueducto proveniente del río Pánuco, el cual proyectaba garantizar el suministro de agua al área metropolitana de Monterrey por los próximos 50 años. En febrero de aquel año, el expanista fue insistente en afirmar que el proyecto hídrico para traer agua a Nuevo León debía frenarse por su costo. De hecho, el argumento más común expuesto por los opositores a Monterrey 6 fue que la obra representaba un sobrecosto, pues ascendía a 62 mil millones de pesos, con los cuales se preveía construir un acueducto de 370 kilómetros desde el río Pánuco. Los detractores también aseguraban que la falta de agua en la metrópoli era un mito, por lo que el proyecto era innecesario y tendría un impacto ambiental y ecológico. Por ejemplo, el 7 de marzo de 2015, Fernando Elizondo, quien posteriormente se sumó al proyecto de Jaime Rodríguez Calderón, dijo que el proyecto Monterrey 6 era un atraco y un capricho. Unos días después, el entonces precandidato de MC consideró como un mensaje divino que las autoridades de Nuevo León tuvieran que desfogar las presas en ese momento por su alta capacidad, justo cuando el gobierno de Rodrigo Medina alertaba sobre posibles problemas de escasez de agua en el futuro. Con información de Eduardo Mendieta, Telediario.